El Partido Popular de Andalucía ha presentado oficialmente a sus ocho candidatos de las capitales de provincia para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Juanma Moreno ha estado acompañado por los ocho representantes del PP en un acto celebrado en Cádiz. En su discurso, el presidente andaluz ha destacado la ilusión y pasión de cada uno de sus ocho candidatos y ha subrayado el compromiso de escuchar a cada vecino de cada barrio. Moreno ha dicho que los ocho son los mejores para cada una de las ciudades para las que optan a gobernar. Tiene que pararse con cualquier vecino que tenga un problema o tenga una propuesta o tenga una crítica. Estas elecciones no se ganan porque seamos del Partido Popular ni se ganan porque uno sea más guapo, más alto, más feo, más joven o más mayor. Estas elecciones se ganan si uno pone cabeza y corazón, si uno es auténtico ante sus vecinos, si uno adquiere compromisos que sean reales y verdaderos, si uno mira a los ojos a sus vecinos y nota a sus vecinos que le habla desde el corazón, desde el compromiso y desde la fortaleza de saber lo que quiere para tus ciudades. Ese es el objetivo, esa es la manera de gobernar, ese es el estilo que yo quiero para este partido.